Ingresó. Se da la partida de la sexta del programa. De inmediato Aspiresca y Salah buscan la punta. Ha quedado Salah adelante, segunda Aspiresca. En el tercer puesto, mejorando por el medio, se aprecia a Niner Conti. A su costado, Luciano. Luego, Turín. Más atrás, ganando terreno por el lado de afuera, Mahomes. Han recorrido los primeros 500 metros. En la punta ha quedado Salah. En el segundo lugar, por fuera, Turín. En plenos 600. Es Salah el que marcha en la punta. Salah adelante, lleva cuerpo y medio de ventaja. Imparable pasa al segundo lugar. Turín quedó tercero. En el cuarto lugar, Niner Conti. En el quinto puesto, Mahomes. Luego, Luciano. Aspiresca. En la recta final, apareció Turín por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar, imparable. Tercero, Niner Conti. Y cuarto, pretendiendo regresar por dentro, Salah. Faltando exactamente 250 para la meta. Imparable, ha quedado en la punta. Muy abierto, Mahomes pasa al segundo lugar. Último 120. Imparable en la punta. Mahomes pasa al segundo puesto. Faltan 100. Imparable adelante. Mahomes en el segundo lugar. Imparable primero. Segundo, Mahomes. Tercero, Luciano. Llegan a la meta. Cuarto, en línea. Remata, Niner Conti, junto con Salah. Más atrás finaliza, Signara. A continuación, remata, Don Remo. Gana la sexta carrera de programa. El número ocho, imparable. Con la monta de Roy Melgarejo. Así es, se corre la sexta. Movido en todo momento, siguiendo al puntero Salah, que terminó parándose.